Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez y si eres nuevo por acá espero que te guste mucho para que te quieras quedar y te suscribas a mi canal. Si es la primera vez que te encuentras con uno de mis vídeos me presento yo soy Estefanía Gómez y me complace mucho tenerte al otro lado de la pantalla. Como sabemos ya se viene una temporada de promes de grados y por esta razón quería traerles este maquillaje el cual es perfecto para la noche sea cual sea la excusa para utilizarlo y que es un maquillaje que lo pueden recrear porque la mayoría de los productos que estoy utilizando son productos colombianos como ustedes tanto les gusta. Es un maquillaje muy a tono con mi atuendo que primeramente no se estaba utilizando, bueno hace muchos años se utilizaba todo el mismo color, luego no se utilizó y otra vez se está volviendo como el maquillarnos del mismo color del vestuario pero a toquecitos. Así que vi que era como una excusa perfecta y además les quiero enseñar a hacer este peinado que está súper en tendencia y que es realmente muy muy fácil de realizar. Entonces si quieres saber cómo realizar este maquillaje y este peinado quédate viendo porque ya vamos a comenzar. Normalmente cuando yo voy a hacer maquillajes muy oscuros o muy cargados, que sea que puedo tener caída del producto, comienzo por los ojos. Pero esta vez voy a comenzar con la piel pero vamos a tener mucho cuidado para cuando hagamos los ojos. Voy a comenzar limpiando mi rostro con un poquito de agua micelar para eliminar cualquier impureza y darle un poquito de tonicidad a la piel. Seguido de esto va a estar aplicando un agua de rosas para que refresque mucho más el rostro y esté más preparado para maquillar. Otro paso supremamente importante es hidratar la piel. Si la piel no la queremos hidratada, la piel se nos va a ver súper breve, no va a registrar bonito en fotos y además cuando nos vean en persona se van a dar cuenta de una que tenemos esa piel hecha un desastre. Yo siempre digo cualquier crema humectante, el caso es que se aplique en crema humectante, incluso yo utilizo mucho esta de pones y la voy a estar poniendo en todo el rostro y un poquito en el cuello. Por supuesto en una ocasión especial es supremamente importante que nos pongamos primer porque el primer nos va a ayudar a prolongar más la duración del maquillaje y además nos va a dar una apariencia mucho más bonita y más pareja en la piel. Voy a estar utilizando en esta ocasión el primer de Dolcebella. Yo siempre digo el primer no es para todos los días, solamente es para sus ocasiones especiales porque el primer sella poritos, entonces si tenemos los poros sellados todos los días la piel nunca va a respirar y va a empezar a envejecerse porque si la piel no está hidratada y no respira, la piel no tiene de dónde coger nutrientes. Lo voy a poner en todo el rostro concentrándolo principalmente en mi zona T y en esta parte donde tengo muchos poros. Como quiero mucha cobertura en mi piel voy a estar utilizando esta base de la marca SF Pro que es el Party Stick en el tono 103. Es una base que es bastante pesada, que cubre muchísimo y que hay que saberla trabajar. Si ustedes miran también su piel antes de aplicarse esta base van a quedar súper empasteladas y no se van a ver nada lindas. Voy a tomar este suero facial que es de la marca Dulcebella y voy a poner como unas goticas sobre la base. Esto me va a ayudar a poner la base un poquito más fácil de manejar y con una brocha, esta de la TMA es la C19, voy a empezar a tomar la base y la voy a comenzar a aplicar en todo el rostro. Esta es una de las bases de mayor cobertura que conozco en el mercado colombiano sino que no me gusta como para usarla diaria. Con mi esponjita que está húmeda voy a empezar a dar golpecitos para que la base quede con una apariencia muy natural a pesar de que tenemos muy buena cobertura. Y con la misma base y un pincel voy a polir las cejas, pero solamente en la parte de arriba. Voy a pasar al corrector y realmente este no me lo supera nada, es mi corrector favorito, es el Prolux, lo pueden conseguir también en mi tienda y es un corrector de muy alta cobertura. Voy a estar aplicando un poquito del número 1, este es un poquito como un naranjado, me va a ayudar a cancelar muy bien la ojera, pero lo voy a mezclar también con el número 2 y el 2 lo voy a llevar en mis párpados. Voy a tomar esta brochita que es la C5 de Atenea y voy a estar difuminando el corrector. Voy a comenzar a sellar todo el rostro, primero a dar un pasoncito con la esponja y voy a empezar a aplicar polvo suelto, estoy utilizando el polvo suelto de Sammy y lo vamos a dejar como un poquito concentrado. Vamos a sellar también los párpados, a mi me gusta mucho hacer una rayita acá, miren que esta línea queda como super marcada, solamente haciendo el baking tenemos ya como un contorno definido. Voy a pasar a hacer el contorno, voy a estar utilizando este bronceador que es el Dark Tama Nº 7 de Milani y voy a estar repasando esta partecita de acá para que el púmulo nos quede como más marcado. A mi personalmente no me gusta mucho hacer contornos con productos cremosos, yo prefiero hacerlo con productos en polvo, me parece que a una apariencia más natural y que es realmente más fácil de trabajar. Otro contorno que me gusta mucho realizar es este contorno de acá mirando hacia el frente, miramos hacia el frente y seguimos como la línea natural del ojo hacia la siena. Voy a pasar a rubor y voy a estar utilizando este rubor de la marca DU, es el tono 03, es un tono como naranja muy lindo y además con este rubor tengo un truquito precioso. Voy a estar tomando estos dos colores de más abajo, el naranjado con el bronce y lo voy a estar poniendo a golpecitos en toda la manzanita. Este es otro de los rubores que le van muy bien a todos los tonos de piel. Y este color que tiene este rubor en la parte de arriba para mi es un iluminador precioso y lo voy a estar poniendo como iluminador, miren eso por favor. Es más como un iluminador para pieles brilleñas y morenas que para pieles blanquitas, pero ahí les dejo el dato. Voy a estar aplicando también un poquito en la puntica de la nariz y en el puente. Voy a poner un poquito en el arco de cubrido y en el mentón. Cuando terminamos la piel, a mí me lo usan mucho aplicar un fijador, voy a estar aplicando este dedo y semella. Y sobre el fijador, cuando no se haya terminado de secar, le voy a dar una intensificada extra al iluminador. Y además esto nos va a ayudar a que el iluminador dure intacto todo el día, toda la noche, todo el evento. Ahora vamos a pasar a los ojos y voy a estar utilizando esta paleta que es la de Morphe en colaboración con Jacqueline Hill, que es una paleta que yo estoy segura que muchas tienen y que si no la tienen y tienen la oportunidad de comprar una paleta, se compren esta, que esta paleta sirve a todo. Con un pincel gordito como este voy a estar tomando este tono y lo voy a aplicar como tono de transición, subiéndolos bastante, bastante bien cerquita de la ceja. Ahora vamos haciendo este movimiento y lo vamos llevando hacia el centro. Con este pincel que tiene forma como de llamita, que es del kit de pinceles para ojos de Atenea, voy a estar tomando este color, que es un café rojizo más fuerte, y lo voy a estar aplicando un poquito más abajo que el tono anterior. A mí me gusta aplicar un color y con el pincel del otro ir difuminando para que no se note donde comienza el uno y el otro. La idea es empezar desde los tonos más claros e ir construyendo de a poquito a poquito hasta llegar a los tonos más oscuros. Voy a pasar ahora a este tono y lo voy a estar aplicando con el mismo pincel, pero nos vamos a pegar mucho más a la cuenca del oro. Recuerden hacer como pequeños circulitos y hacer el movimiento como de parabrisas, que es de lado a lado, para así difuminar y que no nos quede ninguna marcación. Vamos a pasar ahora a este tono y con el mismo pincel lo vamos a estar aplicando, pero esta vez sin irnos hacia el centro, solamente concentrados en la esquina exterior. La idea para que evitemos que nos caiga pigmento sobre la piel y arruinemos el maquillaje es siempre sacudir el pincel cuando tomamos la sombra. Voy a tomar un pincel que sea redondito y más pequeñito, a mí me gusta mucho este de Real Techniques, y voy a tomar esta sombra café oscura, ya acercándonos como más al color negro, y acá nos vamos a pegar solamente acá y vamos a empezar a hacer como una diagonal. Y ahora sí, vamos a pasar al negro. El negro, bien golpeadito ese pincel, y lo vamos a descargar acá solamente. Y vamos a difuminarlo, por supuesto. Y ahora vamos a pasar a una de mis partes favoritas en el maquillaje, y es partir el párpado, pero solamente vamos a partir la mitad. Vamos a partir el párpado, solamente hasta donde nos encontramos con el negro, y lo vamos a hacer a golpecitos, a toquecitos, para tener un mayor control. Vamos a pasar a tomar este color, que es como un rock gold, y lo vamos a aplicar como presencita en el párpado. Ahora vamos a tomar este color que es más fuertecito, y lo vamos a empezar a fusionar con el color negro. Vamos a volver a tomar el pincel con el que aplicamos el negro, y vamos a repasar un poquito. Vamos a darle mucha, mucha más vida a este maquillaje. Y para eso voy a estar poniendo un glitter, este es de la marca Colorbeats, en el tono rose gold, es precioso, esta marca a mí me encanta. Si ustedes gustan glitters en marcas colombianas, ustedes se van a enamorar de esta marca. Tiene como 100,000 tonos diferentes, todos son preciosos. Este es uno de mis colores favoritos, y lo vamos a estar con él. Como ya realizamos la piel, voy a estar poniendo un poquito de polvo suelto, en esta zona, por si nos caen brillitos. Voy a estar utilizando el pegante para glitter, de la marca City Colors, a mí me ha ido muy bien con él. Lo único que debo hacer es coger el pincel, y aplicarlo en la zona donde quiero que quede el piel. Con la ayuda de un pincel, voy a tomar mi glitter, y lo voy a empezar a poner a golpecitos. Haciendo presión para que él se adhiera muy bien al pegamento. Esto lo podemos hacer con cualquier color. Podemos aplicar tonos dorados, y también queda muy lindo. Y simplemente comemos una brocha, y retiramos ese poquito de polvo que aplicamos. Y así se va también con ese polvo, todo el glitter que haya caído. A mí me gusta pasar una brocha de estas, tratando de tumbar como el glitter que ya esté suelto, para que después no empiece como a caer sobre todo el maquillaje, sino que el que ya esté suelto se caiga de una vez. Y yo supongo que ustedes ya tienen súper memorizado el proceso que yo hago. En el párpado inferior voy a comenzar con un poquito de delineador en gel, y voy a delinear toda la línea de agua inferior. Con un pincel pequeñito de punta de lápiz voy a tomar este tono naranja, y lo voy a aplicar en el párpado inferior de lado a lado. Ahora voy a tomar este que es como más rojizo, y voy a hacer lo mismo pero más pegadita a las pestañas. Ahora con un pincel como este que es muy pequeñito voy a tomar el tono negro, y lo voy a pegar mucho más a las pestañas. Como siento que se me ha bajado un poquito el negro en el extremo, lo voy a retocar. Y por supuesto, un maquillaje es mucho más bonito cuando nos ponemos pestañas postizas. Voy a estar utilizando estas de la marca Encore, estas son en el número 415. Estas pestañas ya puestas se ven hermosas, no se ven tan dramáticas, se ven realmente como están naturales. Están preciosas en serio a no tener el número de estas pestañas, porque pestañas colombianas son bonitos los ojos ni como encontrar. Estas son de Encore. El número es el 415. Voy a aplicar un poquito de pestañina para combinar las pestañas. En los lados voy a estar aplicando este labial de la marca Tonos, que se llama Rosewood, que es como un rosado Barbie, para que el look quede así súper Barbie. Para terminar vamos a sellar otra vez. Yo como que no quiero hoy sentir los labios tan secos, esta fórmula es un poquito más seca, me voy a poner un poquito de brillo. Este es de la marca Kohl, es un brillo que me encanta, es el tono dorado. Y para complementar este maquillaje, vamos a usar un peinado súper rápido, que está muy de moda, y que además es muy fácil de hacer. Solo necesitamos tener el cabello lisito, nos vamos a partir, a mí no me gusta estar en la mitad, y vamos a sacar una diadema, con todo el cabello de adelante, y vamos a separar este hacia atrás. Vamos a peinar muy bien este cabello. Si ustedes son como yo, que tienen la Kohl cortica y que no les da, vamos a hacer un truquito. Vamos a aplicar un poquito de laca, para que el cabello nos quede como más pegadito. Vamos a ir dando la forma, y donde se nos acaba la Kohl, vamos a poner un cauchito. La idea es que sea un cauchito como transparente, para que no se quede viendo, y lo vamos a poner acá. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Pero la idea es que el cabello nos entre detrásito, entonces lo vamos a hacer direccionando el cabello hacia atrás. Comprobamos que el cabello nos quede bien templado en esta parte, para poder que nos den bien el peinado. Lo podemos pasar sobre las orejas, o lo podemos meter detrás de las orejas. Vamos a recoger el resto del cabello, y simplemente con la ayuda de otro cauchito, vamos a apretar muy bien las dos colitas que teníamos. Vamos a jalarlas para que queden bien tensionadas, y soltamos el cabello. Este es un peinado súper fácil, súper rápido, que está muy en tendencia. Además, va a seguir siendo protagonista el maquillaje, y no vamos a estar como atacadas de un montón de cosas. Y listo, este es un look hermoso para grados. Podemos reemplazar el glitter por cualquier color que nos guste. Realmente siento que se ve súper bonito, y que el maquillaje que lleves se puede convertir en el protagonista, no hay necesidad de saturarnos tanto. Y bueno, no siendo más, este fue el resultado del maquillaje. Es un maquillaje brillante, hermoso, que nos hace ver los ojos súper impactantes, que le da esa fuerza a la mirada, y que es un maquillaje perfecto para utilizar en la noche. Como les dije al principio, es un maquillaje que para mí funciona súper bien para los proms, pero también lo podemos utilizar con cualquier otra excusa, como para una fiesta de noche, como para una salida. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olvides darle like si no te has suscrito, que estás esperando para hacerlo. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, Makeup by Estefanía Gómez, y también en mi tienda de maquillaje, en la cual trato de vender todos los productos que les traigo a ustedes de marcas colombianas en mis videos. El usuario de mi tienda es Beauty Store Maui, les voy a dejar todo en la cajita de información, al igual que los precios de los productos que estuve utilizando. Los precios que yo les dejo no son los de mi tienda, sino los precios generales del producto, o los precios promedio en los que pueden encontrar los productos. En mi tienda la mayoría de los productos están por debajo de este precio. Y bueno, no entiendo más, creo que este video quedó súper largo. Me despido de ustedes, les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.